Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Un programa donde compartiremos la Palabra de Dios. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie, hoy donde haré la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy donde haré la bandera de victoria, que por su misericordia... Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su Palabra. El Espíritu me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy donde haré, hoy donde haré, la bandera de victoria, que por su misericordia... Me otorga a Él... Muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos en directo en Radio Luz a las Naciones, en este programa. Como cada miércoles a las 5 de la tarde tenemos este encuentro con la Palabra de Dios y con figuras bíblicas. Bueno, ¿cuántas figuras encontramos en la Biblia que nos quieren traer a nuestra vida una enseñanza espiritual de parte de Dios? Y bueno, para compartir la figura de hoy, que está basada en los números, en la numerología bíblica, tenemos a José Manuel Garrido al otro lado de la pantalla, desde Alicante, al cual le damos las buenas tardes. Muy buenas tardes, José. No queremos confundir a nadie y yo, precisamente, dando un vistazo a los números en la Biblia, me he dado cuenta como muchas personas, bueno, pues a día de hoy en este gran portal que es Internet, publican ciertos contenidos y si tú lees uno, te van a decir que un número significa una cosa, otro te va a decir que significa otra cosa. Y, en definitiva, estaríamos un poco interpretando a nuestra manera o hablando lo que es según nuestro parecer. No queremos hacer eso, sino que hoy, aprovechando que vamos a estar, como bien habéis visto en la carátula del programa de hoy, vamos a estar viendo el número 8. Bueno, es muy representativo y tiene mucho que ver con respecto a un tema, y es el tema de la circuncisión. Antes de ello, me gustaría hablar un poco acerca de este número que aparece 80 veces o alrededor de 80 veces en la Biblia, según la traducción. Y la raíz hebrea de este número, del número 8, tiene que ver con engordar o sobragundar. Es decir, el número, el simple hecho de citar el número, ya tiene algo que ver, ya tiene algo que nos quiere decir. El participio de este número sería o vendría a significar algo así como aquel que es rico en vigor y tiene que ver con fertilidad. Y si hablamos de algo en cuanto al número, tiene que ver también con sobragundar. Todo esto es en cuanto a la palabra del número 8. Es decir, no es algo que estemos inventando, estemos pensando, sino la raíz. ¿De dónde viene la palabra 8 en hebreo? Bueno, pues tiene que ver con todo este tipo de cosas. Viendo el número 8, hay varias veces que lo encontramos en la palabra de Dios, por decir alguna de ellas, hablaríamos en el tiempo de Noé, y la palabra de Dios nos enseña que fueron 8 personas las que entraron en el arca de salvación. Si vamos a Mateo, capítulo 28, que es donde yo estoy buscando, vamos a encontrar también el 8 o el 8, ¿verdad?, como el inicio de una nueva semana, puesto que tiene que ver con el día que es después del día de reposo. Esto seguramente lo habremos leído muchas veces en la Biblia, después del día de reposo. Bueno, después del día de reposo era el octavo día o era el primer día de la semana. Me gusta mucho como dice Mateo, capítulo 28, versículo 1, y dice así, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Es decir, fue al octavo día, vamos a quedarnos con esta parte, fue el primer día de la semana, por el octavo día, ¿verdad?, cuando acudieron al ver el sepulcro y donde hubo un gran terremoto y se les apareció o descendió un ángel del Señor y removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que busquéis a Jesús, el que fue crucificado. Muchos hablan también acerca del número 8 como un nuevo comienzo. Y la base un poco de esto tiene que ver con que el Señor, al séptimo día después de la creación, descanso. Y el primer día de la siguiente semana fue el octavo día de la creación, ¿verdad?, es cuando todo ya estuvo bien, perfecto, el Señor había descansado y comenzó una nueva semana. Bueno, está bien verlo de esa forma, no sería una forma, digamos, antibíblica, para nada. Otro punto también es que David fue el octavo hijo de Isaí. Y lo que a mí me gustaría pararme, aprovechando que estamos hablando de ello, es que la circuncisión tenía que hacerse al octavo día de nacer el niño. Es decir, aquí encontramos el número 8. El día 8 de vida, el niño tenía que ser presentado delante de los sacerdotes para realizarle la circuncisión. Me gustaría leer por ello en Génesis, capítulo 17, donde en la caráctula del programa de hoy hemos puesto el versículo 12, que dice, Y de edad de ocho días serás el concidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Me gustaría leer desde el versículo 10, donde dice, Este es mi pacto. Está hablando el Señor. Y está hablando el Señor con Abraham. Y dice, Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Aquí encontramos, ¿verdad?, que tiene que ver con una señal del pacto. Y ahora bien, dice, Y de edad de ocho días serás circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne, por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne en su prepucio, aquella persona, será cortado de su pueblo, ha violado mi pacto. Bueno, hasta aquí. Estos son los pasajes, son los versículos que utiliza el Señor para hablar con Abraham acerca de la circuncisión. Y cuando estamos hablando de la circuncisión, estamos hablando de una estirpación quirúrgica del prepucio de un niño de ocho días, o en este caso también de los varones adultos, puesto que era la primera vez que el Señor había dado este mandato. Y les dijo, Si queréis, vamos a hacer un pacto perpetuo, y vosotros vais a tener una señal en vuestra carne, y va a ser precisamente esto. Cuando estamos viendo la palabra circuncidar, tiene que ver con cortar alrededor. Es lo que significa. Circuncidar significa cortar alrededor. Y como bien hemos leído, era necesaria en todos los descendientes de Abraham, porque sería señal del pacto. Si vamos un poco más hacia adelante, encontraríamos Levítico, capítulo 12, versículo 3, donde dice, Y al octavo día se circuncidará al niño. Y aquí precisamente encontramos a Dios mismo, hablándole o trayéndole un recordatorio a Moisés. Y lo que le está diciendo es también esta necesidad, es que no dejen, ¿verdad?, de hacer pacto con el Señor. Que no dejen de tener un vínculo, de tener un compromiso con el Señor, porque como bien hemos estado leyendo en el versículo 14 de Génesis 17, y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado el pacto. Bueno, se dice que al octavo día, en verdad, todo esto tiene un porqué y si hablas con un médico, pues seguramente te lo va a explicar mucho mejor que yo, pero al octavo día es cuando se puede realizar esto sin ningún tipo de peligro, es donde el niño ya tiene sus sentidos, no vamos a decir más desarrollados, pero desarrollados hasta el punto, ¿verdad?, en el que no llega a sentir apenas dolor en este acto de la circuncisión. Bueno, me gustaría también leer Josué capítulo 5. Ahora posiblemente simplemente estamos dando datos, estamos hablando de versículos y viendo esta ordenanza del Señor, pero me gustaría que los podamos tener en mente, porque estamos hablando de una circuncisión en la carne, estamos hablando de una circuncisión quirúrgica, pero esto tiene que ver también después, en el Nuevo Testamento, la enseñanza cumplida la encontramos en la circuncisión espiritual, donde la palabra de Dios también nos está hablando y es donde queremos centrar nuestro mensaje, sabiendo que el mensaje de la Biblia es espiritual. Dice Josué capítulo 5, versículos 2 y 3, dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidió a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Bueno, vamos a recordar por un momento, ¿verdad, Josué? Era el caudillo de Israel, era el hombre que se encargaba ahora de guiar a la nación de Israel y el Señor le está diciendo, ahora bien, se acerca la fecha de la Pascua, vais a ver una celebración y a la vez de ello también vais a entrar a la tierra que yo os he prometido. Y para ello es necesario algo, es que recordemos un pacto que hemos hecho, es que recordemos que yo he hecho un pacto con cada uno de vosotros y este pueblo que estaba con Josué era un pueblo que se había levantado en el tiempo que anduvieron vagando por el desierto, por lo tanto, era un pueblo que no estaba circuncidado. Y el Señor hace énfasis en esto. Me gustaría, aquí donde estamos, en Josué capítulo 5, ir hasta el versículo 10 y dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los catorce días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Es decir, dice, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes y levadura y en el mismo día espigas nuevas, tostadas y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Bueno, el Señor les dio la tierra por heredad. El Señor guardó su pacto, ¿verdad? Aquí encontramos esta palabra pacto, esta palabra que tiene que ver con un compromiso con el Señor. Y aquellos que se comprometieron con el Señor, el Señor les permitió celebrar una Pascua como no la habían celebrado hasta entonces. Para ello, el requisito, ¿verdad?, que el Señor les había puesto precisamente tenía que ver con el que ya le había dicho a Abraham en Génesis, capítulo 17, versículos como bien hemos leído, del versículo 10 al versículo 14. Y aquí vemos, ¿verdad?, como esta era la muestra del pacto entre Abraham y su pueblo, como bien hemos dicho, el Señor se recuerda a Moisés. También vemos en el Nuevo Testamento como hasta en los tiempos de Jesús se seguía practicando la circuncisión. Hasta el día de hoy, los judíos, incluso los pueblos árabes, practican esto y simplemente se quedan con la parte física, con la parte, bueno, pues de la tradición y ahí se queda todo. Pero en este compromiso encontramos algo que podemos abordar a los días de hoy. Si leyésemos Lucas, capítulo 1, versículo 59, nos dice que al octavo día, según la tradición, acudieron a circuncidar a Juan el Bautista y Zacarías, su padre, dijo se llamará Juan. Pero aquí vemos, ¿verdad?, como ahora con Juan el Bautista esto se llegó a cumplir. Filipenses, capítulo 3, versículo 5, Pablo está defendiendo su ministerio y él les está diciendo circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a hacerlo perseguidor de la iglesia, pero aquí lo que Pablo les está diciendo es, yo también soy judío y tengo la marca, fui circuncidado al octavo día. Y esta era la marca de ser judío, esta era la marca de pertenecer al pueblo de Dios. Pero, bueno, esta era la marca que el Señor les había ordenado, les había mandado a aquellos que había rescatado o había sacado, ¿verdad?, con Abraham de su tierra y su parentela de una nación pagana, era para aquellos que el Señor había llamado y había escogido aparte a formar una nación, posteriormente, para aquellos que el Señor había rescatado de Egipto y que estuvieron andando por el desierto, para que formasen parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, era necesaria esta marca. Porque con esta marca ellos se comprometían, ¿verdad?, a vivir como el pueblo de Dios, a vivir y andar como judíos. A día de hoy, la liberación de nuestros pecados es el resultado de nuestra fe en Cristo Jesús. Es por ello por lo que la circuncisión ha cesado y la palabra de Dios nos enseña que aquellos que están en Cristo, ni la circuncisión ni la incircuncisión importa, sino lo que verdaderamente importa es un nuevo nacimiento en Cristo Jesús y lo leeremos a continuación. Me gustaría ir a Gálatas capítulo 5, el versículo 1 al versículo 6, y dice así, Están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí, yo Pablo, os digo que esos circuncisidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley de Cristo os deligáestes los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza y la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Me gusta muchísimo este versículo, ¿verdad? Aquí deja claro el por qué hemos cesado en estas tradiciones, el por qué hemos cesado en estos ritos. Porque ahora nos encontramos en Cristo Jesús, el cual, como bien nos está diciendo en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, a día de hoy no somos justificados por una circuncisión quirúrgica, sino por una circuncisión espiritual. porque el Señor ha quitado la parte pecaminosa de nuestras vidas que nos alejaba y que nos hacía vivir separados de Dios, separados del pueblo de Dios y de sus promesas. Más ahora, en Cristo Jesús, por la fe, hemos sido aceptados en la familia de Dios. Más adelante, a esta misma iglesia, en el capítulo 6, versículo 11, les está diciendo Pablo, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mi gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien en el mundo me has crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. Y me gusta mucho, ¿verdad? Aquí Pablo otra vez, como él les está hablando y dice, mira, en cuanto a mí, yo no quiero gloriarme en vuestra carne, yo no quiero gloriarme en las tradiciones ni en cuanto a la ley. Ahora vivimos la gracia de Cristo Jesús y ya no nos excusa o ya no nos justifica el tener una marca en nuestro cuerpo, una marca en nuestra carne, ya no, que ahora lo único que nos puede justificar es creer, es tener fe en Cristo Jesús. Por eso me gusta como dice aquellos que estamos en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión. Lo único que vale es una nueva creación. Es que Dios ha hecho algo nuevo en nuestras vidas y esto es lo que atestigua y lo que testifica que somos hijos de Dios. ¿Sabéis qué es? El Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Esto es lo que da testimonio en el cielo de que somos hijos de Dios, de que Dios cuando ve nuestras vidas ve que estamos limpios por la sangre de Cristo Jesús. Esta es la marca en nuestras vidas, la sangre de Cristo Jesús que ha limpiado nuestros pecados y nuestro andar y nuestra conducta en la fe en Cristo Jesús. Entonces, nosotros no pertenecemos a una Israel terrenal o en cuanto a la carne. En cuanto a la carne seríamos ajenos a las promesas, pero Cristo Jesús murió para traernos a Él. Cristo Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para justificarnos. A día de hoy podemos identificarnos en Cristo Jesús y pertenecer a la familia de Dios no por un acto carnal, no por algo que tenga que ver con el mundo, sino precisamente por un acto espiritual en nuestras vidas por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Entonces, tenemos que darle el valor que Cristo Jesús verdaderamente se merece porque esa marca o ese identificativo que la nación de Israel podía tener en cuanto a la circuncisión como confirmación del pacto, nosotros en Cristo Jesús ahora vivimos en la gracia de Dios. Es decir, Cristo Jesús es el que nos ha perdonado, Cristo Jesús es el que nos ha alabado y Él es el que nos hace aceptos a la familia de Dios. Me gustaría leer también Primera de Corintios capítulo 7 verso 18 y 19 donde dice ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué de ser circunciso? ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? No se circuncide. Si la circuncisión nada es y la circuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que el cristiano o el hijo de Dios no es el que tiene un cuerpo en su carne. No es el que puede decir Señor, Señor o el que puede decir yo soy hijo de Abraham como se justificaban aquellos fariseos. Es aquel ¿verdad? que guarda los mandamientos de Dios y podemos guardar los mandamientos de Dios por la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. no es porque nosotros seamos capacitados para cualquier cosa sino porque Cristo Jesús derrama gracia en nosotros para poder llevar a cabo el perfecto de Dios en nuestras vidas. Podríamos ir a Colosenses capítulo 2 y leer el versículo 8 donde nos está diciendo Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rendimientos del mundo y no según Cristo. Claro tenemos que ver también el contexto en el que Pablo estaba escribiendo sus cartas y los judíos si por algo eran reconocidos también de hecho hasta el día de hoy son reconocidos en la rigurosidad con la que ellos cumplen con las tradiciones y con los mandamientos humanos. Recordemos como el Señor les exhortaba a aquellos que tenían los mandamientos de los hombres como si fuese palabra del Señor y les dice de esta forma estáis invalados y estáis como se dice estáis anulando los mandamientos del Señor porque pensáis que las tradiciones y los mandamientos de los hombres son iguales o superiores a las de Dios y no tienen nada que ver entonces el versículo 9 dice porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estéis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo me gusta mucho lo voy a leer otra vez en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano es una circuncisión espiritual es algo que Cristo ha hecho en nosotros al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos y a vosotros estando muertos en pecado y la circuncisión de vuestra carne nos dio vida juntamente con él perdonándoos todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de medio y clavándola en la cruz que bueno verdad ahora estamos viendo de que nuestro bendito y fiel sumo sacerdote el sacerdote en aquel tiempo en el que se encargaba de ejercer la circuncisión bueno ahora es Cristo Jesús el que ha hecho una circuncisión en nuestras vidas ha quitado la parte me gusta como lo define dice al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal esto lo ha hecho Cristo Jesús en nuestras vidas ahora hemos experimentado una circuncisión que no tiene que ver con la carne pero si que tiene que ver con el espíritu no es una circuncisión quirúrgica es una circuncisión espiritual si bien estábamos hablando que la circuncisión del pueblo de Dios esta circuncisión hablamos quirúrgica por así llamarlo o hecha a mano tenía que ver con un pacto con un nuevo pacto que para nosotros ya es un pacto viejo pero para ellos era entrar en un nuevo pacto con el Señor bueno pues a día de hoy para nosotros es la circuncisión espiritual nos lleva a una nueva creación en Cristo Jesús porque la palabra de Dios nos enseña que los que están en Cristo Jesús son nuevas criaturas las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas Cristo Jesús verdad ha obrado para bien en nuestras vidas y me gustaría leer lo que dice Tito capítulo 3 versículo 3 lo estoy buscando dice así porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes extraviados esclavos de concupiscencias y deleites diversos y viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros en otro tiempo éramos así pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para por los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo esto ha ocurrido en nuestras vidas a día de hoy éramos ajenos a las promesas de Dios ¿verdad? dice éramos insensatos éramos rebeldes extraviados esclavos de concupiscencias y deleites diversos y vivíamos en malicia vivíamos en envidia éramos aborrecibles y nos aborrecíamos unos a otros así vivíamos sin Cristo así vivíamos sin Dios Efesios capítulo 2 versículo 1 también dice Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados y así estaban nuestras vidas no pertenecíamos al pueblo de Dios muchos de nosotros ni habíamos escuchado tan siquiera hablar de que había un Dios que salvase a los hombres muchos de nosotros nos alegrábamos y nos gozábamos con el tipo de pecado con el tipo de vida que podíamos llevar muchos de nosotros pensábamos que era la única forma y la única manera de vivir en estos diversos o de estos montones de pecados que atestiguaban en contra nuestra delante de Dios muchos de nosotros también podríamos decir que ni tan siquiera pensábamos que había un Dios pero me gusta como dice ¿verdad? Él os dio vida a vosotros y es que estos nosotros estábamos muertos porque la paga el pecado es muerte más la dádiva de Dios el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro dice Primera de Corintios capítulo 6 es el último pasaje que quiero leer versos 10 y 11 bueno desde el 9 dice ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? no erréis ni los monicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los ábaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios y esto esto erais algunos mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios y esto es lo que tiene que ver con la circuncisión espiritual en nuestras vidas de que ahora ya no somos esas personas que nos identificábamos con una ciudadanía alejada de Dios ahora somos aquellos que nos identificábamos con Cristo Jesús ya no somos aquellos que vivimos bajo la condenación de nuestros pecados sino ahora somos aquellos salvados por gracia ya no somos aquellas personas que daban vergüenza y que vivían simplemente haciendo el mal en una vida llena de vanidades ahora en Cristo Jesús hemos sido lavados hemos sido justificados hemos sido santificados entonces podemos recordar como Pedro decía en su primera carta capítulo 2 versículo 9 que por esta gracia que por esta obra de Dios en nuestras vidas somos linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios y el Señor nos ha dado una misión y es para que unciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a solución virable y este es el propósito de nuestras vidas ahora hay una marca a cada uno de nosotros que nos identifique como cristianos y como hijos de Dios el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas nuestra forma de andar nuestra forma de vivir debe adestiguar que estamos en Cristo Jesús que la fe en Cristo Jesús ha sido poderosa en nuestras vidas y por eso ya no somos ajenos ahora este pacto este compromiso con el Señor verdad es una realidad en nuestras vidas y necesitamos muchas veces acudir a la presencia del Señor y renovar nuestros compromisos con el Señor danos cuenta de que fallamos de que estamos sujetos a debilidad pero no es una excusa y no es una justificación para andar cayendo en nuestros pecados simplemente es un reconocer nuestra debilidad delante del Señor y pedirle que su poder siga fortaleciéndose en nuestras vidas pedirle que siga obrando en nosotros y que siga moldeándonos como pueblo suyo que somos conociendo y sabiendo siempre que Cristo Jesús es la cabeza y no nos importa en qué parte del cuerpo él ha dicho que estamos o que somos si él lo ha dicho bueno pues queremos hacerlo lo mejor posible sabiendo de que a día de hoy somos estos hijos de Dios entonces en cuanto al número 8 bueno pues yo veo una obra perfecta verdad que el Señor ha hecho en nuestras vidas aun cuanto no lo merecíamos el milagro de poder saber de que estamos en la casa de Dios de que somos los hijos de Dios esto es un milagro pero el milagro es que sin haber hecho nada el Señor fue hallado por aquellos que no lo buscaban y ahí entramos tú y entramos bueno ahí entro yo también y esto es por la pura gracia y misericordia del Señor para con nuestras vidas entonces Luis hasta aquí quiero quiero dejar el programa de hoy hablando un poco también con el número 8 con lo que tiene que ver a día de hoy la circuncisión amén la verdad que bueno como bien nos enseña Pablo ni la circuncisión ni la incircuncisión sino lo importante pues como estabas compartiéndonos una nueva creación en Cristo Jesús circuncisión no de carne sino de corazón por medio de la palabra de Dios y a través de la obra del Espíritu Santo bueno me gustaría que bueno terminaras el programa de hoy pues con una pequeña oración pues muchas gracias Señor por cada uno de los oyentes de Reduxo de las Naciones Señor Señor yo te pido que tú sigas obrando milagros alrededor nuestro Señor gracias por tu gracia por habernos afectado en tu familia por haber echado la parte pecaminosa carnal de nuestras vidas Señor porque ya no nos identificamos con el pecado ahora somos hijos de Dios Señor gracias por tu obra en nuestras vidas gracias por haber muerto por nuestros pecados por haber sido sacrificado por cada uno de nosotros porque tú aplacaste la ira del Padre que era contra nosotros Señor muchas gracias por tu obra Señor ayúdanos a seguir hacia adelante y a poner nuestra mirada en ti Señor que no miremos a derecha no miremos a izquierda ayúdanos a comprometernos contigo y recuérdanos Señor en cada momento que fuera de ti no podemos hacer nada que sólo tu gracia es suficiente para nosotros Señor muchas gracias en nombre de Cristo Señor Amén Amén pues bueno gracias José por tu intervención en el programa de Figuras Bíblicas y ya emplazamos para el miércoles que viene Dios mediante si Dios lo permite ¿vale? claro que sí Luis un fuerte abrazo a todos vosotros y bueno que Dios os bendiga muy bien pues hasta aquí el programa de hoy de Figuras Bíblicas solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial Él es la propiciación perfecto Cordero de Dios único mediador último sacrificio Él es quien me perdonó su gracia me levantó por la fe estoy en pie por la fe estoy en pie hoy hoy ondearé la bandera de victoria que por su misericordia en la cruz me hizo ver Él es quien me perdonó su gracia me levantó por la fe estoy en pie por la fe estoy en pie hoy ondearé la bandera de victoria que por su misericordia me otorgaré que por su misericordia la bandera de victoria me levantó por la fe estoy en pie que por su misericordia me levantó la bandera de victoria me levantó por la fe estoy en pie perdón